Le agradecemos. Fabio, bueno, final de la travesía, ¿a qué nos podés comentar al respecto? Buenas tardes, estamos en vivo para ir de Santa Fe. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. Muy contento, una travesía verdaderamente redondita de donde lo miremos. Empezamos, bueno, para los que no saben, esta travesía es emular el traslado de Santa Fe de la vieja a la nueva en la semana de su aniversario. Y convoca un centenar de palistas, le decimos los remeros, son los palistas en el kayak. Y vienen de todas partes del país a ver de qué se trata, a recorrer nuestros paisajes, nuestra vegetación, a compartir mucho y a conocer lo más neto que es lo santafesino. Esto es, los alfajores santafesinos, los ríos santafesinos, nuestro puente colgante, los barriles de choque que se hacen en la primera noche, que es una noche de gala, en sorteos y demás. Así que muy contento porque salió todo exitoso, no tuvimos mayor inconveniente. Las remadas son de ocho horas por día. El día sábado muy soleado, salimos de Punta Arena. Mucho sol, mucho sol. Al llegar a Santa Rosa tuvimos un kilómetro de tapiado de camalotes. Hay mucha vegetación, muchos camalotes, así que tuvimos que a machetazo pasarlo. Pero hace a la aventura también, así que estamos muy contentos por eso. Muy contentos. Algo que me nacía preguntarte es, ¿dónde van parando? ¿Se hacen campamentos en el lugar? Sí, tal cual. Salimos de Punta Arena, como te decía. Vamos parando cada dos horas y a la noche estamos justamente parando en el camping Santa Rosa, donde es la noche de gala, la noche de sorteo, la noche donde comemos unos pollo a la parrilla, un fogón muy grande, estenuado. Todo el mundo cansado. Pero felices, felices con guitarreadas, se extiende, se olvida el cansancio inmediatamente. Todos esos sorteos se duermen en Santa Rosa y se sale al otro día para Santa Fe, para el Club Náutico Zopardo, con la misma modalidad, parando cada dos horas y demás. Comentaron, Fabio, cómo se puede participar o cómo participaron estos palistas. ¿Cuántos fueron en total? Bien. Fueron 97 palistas, mucha gente de afuera, de Formosa, Chaco, Entre Ríos, Paraná, Rosario, Buenos Aires, La Plata. Y te cuento por qué esto es así, porque esta gente que se entera, porque es la edición número 26 que hacemos en forma permanente todos los años, incluso hemos atravesado pandemias, que lo hicimos hasta simbólica para que no se corten. Pero sí, la gente se entera justamente porque primero es, tiene ya su nombre, la travesía Cayatá-Santa Fe, es muy conocida en el mundo, los palistas del remo, el kayak, es la más linda del país, y lo digo con mucho orgullo, no sé si también creo que lo diga yo, pero yo lo digo con mucho orgullo, porque es reconocida por la más linda del país. Son 120 kilómetros, no es un paseo, pero verdaderamente se disfruta porque tiene hasta ese atractivo de desafío, de ver si la hago o no. Entonces, mucha gente se entera por las redes, porque todos los años están esperando esta fecha para venir a hacerla, lo fijan como meta, y bueno, el Club Náutico Azoparro tiene su escuela de canotaje, es un referente dentro de lo que es el canotaje en el kayak, gracias a Dios en Santa Fe se dio esta posibilidad de que en la Laguna Setúbal se pueda explotar este patrimonio natural que tenemos, y bueno, el desafío de los que empiezan con el kayak y vienen a hacer una escuelita es, yo quiero hacerla que ya está en Santa Fe, y hoy hay hasta lágrimas de muchos que le hicieron por primera vez, y están verdaderamente felices. Yo te quiero hacer una consulta más, está Juanchi Morini, vio a Córdoba también en el estudio, que quieren hacerte algunas consultas, vimos una bandera de Francia, ¿puede ser en uno de los casas? Puede ser que yo me hagan bandera de Francia, no hubo ningún francés. Ah, bien, listo, aclarado el tema. No hubo ningún francés, sí son banderas de clubes, relaciones y demás, que sí nos acompañan. Por ejemplo, un dato de colores, un casique de una tribu nos cocinó, por ejemplo, de la noche, la apoyaba en Santa Rosa, en el camping de Santa Rosa, y vino vestido como casique, con sus banderas, y se sacó la foto con nosotros. Muy lindo. Fabio, te sumo, lo sumo Juanchi y Beba, lo sumo a ustedes también para que puedan participarlos, escucha a Fabio Crepón. Bueno, Fabio, a ver, ¿estamos en condiciones, por ejemplo, con Beba Córdoba, que hace años no nos subimos a un calla de poder hacerlo a esto, o no hay ninguna chance y hay que estar preparados de acá hasta el próximo año? Y, mirá, venimos corriente abajo, es posible que llegues la semana que viene, o sea, vas a llegar. Agarrado un tronco, atado un tronco, llegás igual. Pero la idea es que tenga una preparación, como le decía Chocalucas, que sea una meta y que además la puedas disfrutar, porque no se trata de sufrirla, sino de disfrutarla. Claro. Así que, a prepararse. ¿De qué parte del país vinieron? Había de varios lugares, ¿no? Sí, 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 mucha gente, mucha gente de afuera que están esperando esto. De Formosa, por ejemplo, Formosa es una provincia fanática de esta travesía, viene todos los años con grupos de 8, 10, ya se quedan a dormir en el club, ya son amigos de todos, es muy común esto, pero además gente de Mar del Plata, de La Plata, gente de Chaco, de Córdoba, los de Córdobeses también vinieron, de Entre Ríos, mucha gente de afuera, 2, 3, 4 personas, parejas, pero todos se dan cita en esta travesía, porque, bueno, además de ser un desafío, es muy linda, tiene mucho atractivo, muchas connotaciones, se comparte mucho, y como te decía, cruzan el puente colgante, comen su afajor santafecino, se toman su chop santafecino, y llegan hasta las lágrimas, una cuestión que a mí me enorgullece mucho. Bueno, yo quiero indagar en la anécdota de ese cacique que los recibió, pero antes te consulto cómo fue la travesía en cuanto al clima, el sol, el viento, ¿hubo algunas dificultades? Bueno, tuvimos una de cal y una de arena, como se dice en la jerga, en realidad, el primer día, mucho sol, muy caluroso, pero, bueno, por un lado, bien, estábamos contentos, porque el clima no pronosticaba algo bueno sobre el domingo, así que dijimos, vamos a disfrutar bien el sábado, así que el sábado, a full, una anécdota de color que nos surgió fue cuando llegamos al Arroyo Santa Rosa, que había un kilómetro de Tapia de Camalote, y tuvimos que entrar de a uno, con gente tirada a los costados levantando los camalotes, pero una hora más estuvimos haciendo esto, justo antes de llegar, así que te imaginás el cansancio, la ansiedad, pero con la ilusión de que le dijimos, hay dos barriles esperándonos en el camping de Santa Rosa, así que creo que con los dientes y las garras pudimos pasar y estuvo bien. La canción lo dice, que lo hacen todo por el barril. Bueno, eso sí, nos conocen por eso, nos conocen por los alfoscores, y ¿sabés qué? Nos conocen por la buena onda, y eso también me pone muy orgulloso, vienen muy contentos, también la actividad se presta también para este tipo de cosas, ¿no? Somos la Santa Fe Cordial. Sí, exacto, y además para la gente que es espectadora también de todos ustedes, que se pone en la orilla y los ve, porque a mí me ha pasado que los he visto, y siempre saludan con una buena onda terrible, van re felices, dan ganas de sumarse cuando ustedes pasan. Es que es un paisaje, es una imagen muy linda, ustedes sigúrense, un río que tiene de ancho 10, 15, 20 metros, y de pronto se ven un malón de callas de colores, con salvavidas de todos colores, banderas, y demás, es todo un atractivo que la gente, los lugareños, salen, los pescadores, salen a filmar, no se ve todos los días, y bueno, también nos condimentan un poco a nosotros, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la imagen en el momento que ustedes llegaban allí a la zona del faro, que prendieron una bengala, puede ser, la aprendiste vos, vos fuiste el responsable, ¿viste? Te encontramos, el responsable fui yo. Vos sabés que vivimos justo en ese momento y tenemos todo filmado, grabado, porque la verdad fue un momento hermoso verlos a todos ustedes ahí, el faro de fondo, los pilotes que son una marca registrada de la Laguna Setúbal, era una imagen hermosa, hermosa, con la música de fondo y demás, que nos estaban brindando ustedes, la verdad que hay mucha gente que no conocía esta travesía, por ejemplo, Marisa nos dice, yo me estoy enterando hoy de esta travesía de los kayaquistas, bueno, y mucha gente que agradece que hayamos estado en ese momento mostrándolos a ustedes la verdad, ojalá que de acá en adelante tenemos un año para prepararnos, que se sigan sumando, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, y sobre todo con esta apertura también que hay de las autoridades a que se explote un poco más nuestro patrimonio natural, pero sinceramente pasar después de dos días de ocho horas de remo cada día por debajo del puente colgante y que todo salga redondo, que todo salga muy lindo, emociona hasta las lágrimas, yo no hay una, ya es la décima vez que lo organizamos nosotros, el décimo año consecutivo, y no hay una sola vez que no se me caiga una lágrima cuando paso por mi ciudad, ya me emociona en decirte lo obvio. Qué lindo, vos sabés que acá nos preguntan si está el padre Andrés Rodríguez entre ellos. Está el padre Andrés Rodríguez, que está el párroco acá, nos cuidábamos mucho en lo que decíamos. ¿Iba de callaquista o qué? Iba de callaquista, un señor callaquista, sí, 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 iba con nosotros, el padre iba con nosotros, sí, sí, mucha gente. y cómo fue el momento en que los recibe un cacique, esto ya estaba planeado, surgió ahí cuando los vio. esto, primero el tema de los párrocos no es menor, porque se hace una bendición de naves en Punta Arena con el párroco del lugar y cuando nos enteramos que había otro párroco que nos acompañaba y dije listo, estamos salvados del clima, va a salir perfecto. Mirá. Así que bueno, perfecto por ese lado. Por otro lado, bueno, cuando llegamos a Santa Rosa, las personas encargadas justamente del camping que es Carlos Ovelar, es el cacique de la tribu del lugar y estaban haciendo una vaquilla en el lugar por una fiesta que tenían un evento, así que bueno, nos atendieron de maravilla, él y Patricia, la mujer, imagínense, 100 palistas llegando, no tiene esto, no tiene aquello, no tiene permanentemente molestándolo y nos hizo unos pollos a la parrilla con una ensalada hermosa en una noche espléndida con música, con sorteo, con un montón de cosas, muchas cuestiones emotivas que valen la pena. El resultado de todo esto es verdaderamente muy emotivo y se trata de que vuelvan al próximo año y la gente ya está contando los días y los momentos. Porque además te cuento que cuando llega la gente a Punta Arena se le da un kit y el kit contiene un montón de cosas, un mate del evento, alfajores, repelentes, calcomanías, un montón de cosas que bueno, completan, fuimos completando de a poco en este tiempo y bueno, todos estos condimentos también ayudan y ya no deja de ser únicamente deportivo, ya es cultural, ya es histórico, ya es social, se comparte mucho y verdaderamente esperemos que se siga haciendo todos los años. Bueno, estamos hablando con Fabio, el expresidente del Club Azopardo, mirá lo que nos dicen acá, qué genio mi presi, orgullosa de ser parte de esa familia de Azopardo, Gise, que nos iba mandando data también, Gise, durante la tarde, así que bueno, hay mucha gente que se está sumando, Fabio, te está escuchando, y tu alegría y tu emoción contagia a que mucha gente quiera saber más de esto, con Beba me parece que nos vamos a sumar pero a la noche solamente de la comida y del barril. Suele pasar, suele pasar, los guardavidas, por ejemplo, se ponen muy contentos a la noche. Claro, claro, vamos directamente ahí. Ahí sí está la noche, buenísimo. Ahí está. Bueno, guardavidas también nos acompaña, prefectura también, o sea, tenemos también un apoyo incondicional de la gente y sí, verdaderamente me alegra, me alegra que nos tiran estos datos y te cuento que Azopardo es un club que ha renacido recientemente, o sea, ha renacido, ha creado una familia muy linda, muy importante y que invita justamente a sumarse, a participar, a colaborar y bueno, reivindicamos también la cuestión social de los clubes y no es solamente deportivo y de exigencia sino que también se comparte mucho y tenemos muchos eventos culturales en un lugar hermoso, en un lugar estratégico con 150 metros a la sombra del puente colgante. Así que sí, que vengan, que vengan, que participen, que se hagan amigos y que sigamos creciendo juntos, esa es la idea. Hay un montón de mensajes, Fabio, que nos llegan y que nos dicen nosotros tenemos dos kayak y recién me estoy enterando de esta travesía, el año que viene estaremos ahí también. Por supuesto, que pasen alguna página si tienen, cómo se pueden contactar, cómo pueden conocer sobre esto, Fabio. Bueno, hoy es muy fácil encontrar cualquier página del club, Instagram, Facebook, Club Náutico Soparo, está toda la información, en una secretaría abierta de 13 a 19 horas de lunes a sábado, así que que se acerquen, sería una temporada hermosa, mucha actividad náutica, se sumaron los sub ahora o los sub, o sub, las tablas. Uy, está buenísimo, sí. Están muy buenas, la tenemos en el club, se están sumando, y bueno, que es verdaderamente desestresante, yo sí te lo aconsejo a cualquiera, los que somos de oficina, los que somos de una computadora, los chicos prendidos a una pantalla, por favor, que vengan acá y se olvidan, tenemos los alacrán y los azoparditos que los vemos disfrutar como lo hacían nuestros padres, que nosotros decíamos el asado en la isla, por ejemplo, o la recorrida en los arroyos era para la gente grande, masculina, bueno, esto cambió rastundamente, radialmente, hoy tenemos grupos de mujeres, de chicas, que salen con su parrilla y el kayak y la perdemos durante el fin de semana, cosa que no tenía, era imaginable en otros tiempos, y los chicos, los adolescentes, los sábados de la tarde se pierden en nuestros arroyos, eso es también muy valorable y creo que suma, que suma a salir de esa pantalla que no tiene un frascado. Saludos a Fabio, muy buenas tardes, tenemos saludos de la gente para vos, Fabio, me acabo de enterar de este evento, es una genialidad, felicitaciones para los organizadores y los participantes, a muchos que les gustó la imagen que veían desde nuestras cámaras ahí en la laguna Setúbal, los que estaban en la costanera y los iba mirando a ustedes, los que pasaban por el puente colgante, bueno, todo eso ya en el final, pero todo esto viene desde hace tres días, los chicos remando, desde Santa Fe la Vieja hasta Santa Fe la Nueva y una travesía muy linda, muy admirable y ojalá que a partir de ahora a mí me diste Fabio muchas ganas de volver al río, de volver a remar, así que ojo que no me sume próximamente. Guarda, yo también te digo la verdad. Nos vamos, nos vamos al club, nos vamos al club. Nos esperamos con mucho gusto, lo vamos a entrenar un poquito antes, lo vamos a... Por favor. Bueno, sí. Porque la idea es esa también, que disfrute, no es el tema de tirarse al agua nomás. Exacto. Tener alguna instrucción y disfrutarlo del momento, no sufrirla. Hemos tenido casos de gente que hemos levantado, por ejemplo, en Santa Rosa, no terminaron la travesía, el capitán dijo que no porque no le daba la capacidad o el conocimiento. Claro. Y claro, son casos donde se frustran, gente que dice, no, yo no vuelvo a mal río y demás. Pero el que tiene un poquito de idea, un poquito de instrucción, verdaderamente disfruta nuestro paisaje y es para disfrutarlo. Es lo mejor que tenemos en Santa Fe. Bien, Fabio, te digo que si quieren volver a ver las imágenes de cómo estaban llegando ustedes, tenemos la cámara de aire de Santa Fe que está ubicada en el hotel de Ate, los muestra a todos ustedes. Nico, nuestro operador, hizo un paneo espectacular, así que tienen la llegada desde el móvil de nosotros y desde la cámara también que la verdad que fue magnífico. Todo esto lo van a ver en aire digital, airedesantafé.com.ar, ahí va a estar la nota con todos los chicos de digital, así que lo pueden revivir a ese momento tan emotivo la llegada a Fabio a dos cámaras. La verdad, teníamos ganas de cubrir esto y me parecía que era importantísimo darlo a conocer 26 años de manera interrumpida haciendo esta travesía que une Calla Está con Santa Fe. Para despedirnos, Fabio, porque me imagino que ya tenés ganas de ir a disfrutar ahí, nosotros te tenemos acá contándonos todo. El barrilete. Estamos en una recepción que hacemos a todos los palistas cuando llegan, con un barril, por supuesto. los familiares y demás. Te queremos liberar. También es emotivo. Te queremos liberar porque, pero con estos últimos dos mensajes, mirá, por un lado saludos de las chicas pink a Fabio y a todos los callaquistas y por otro lado dice, Fabio, una genialidad, pero se trata de una pala, paso. Hay un inconveniente, le vamos a cambiar el nombre, de verdad. Es una pala de disfrute. Claro, no existe pala de disfrute. Es verdad. Es verdad. Tiene razón. Asusta la palabra. Asusta la palabra. Claro, claro. Es verdad, es verdad. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar, por compartir estos momentos y por difundir esta actividad que verdaderamente es para compartirla, porque es desearle el bien al otro. Tal cual. Es esto, entonces, y este evento en particular también por ahí oculto, que por ejemplo nos pasó casos en que en la travesía había más gente de afuera que de acá. Yo decía, ¿cómo puede ser que se enteren de allá, que vengan a disfrutar de lo de afuera y que nosotros no lo podamos hacer? Bueno, esta vez no, hubo mucha gente de acá, muchos que se toman la meta de llegar a la calle hasta Santa Fe. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por compartirlo y estar como siempre. Un abrazo grande, Fabio. Gracias, nos vemos, otra vez. Fabio, Daniel Cremón, presidente del Club Azopardo de Santa Fe en esta travesía que sigan los chicos por allí con Lucas Palleta desde el móvil de la radio. Lucas, un abrazo grande después, bueno, quedate a disfrutar del barril un cachito. Nos quedamos acá, vamos a remar un poco con Fabio. Aprendiendo todavía para remar un par de horas. Listo, listo, abrazo grande, Lucas. Chao, chao. Lucas Palleta con Fabio Daniel Cremón, justamente el hombre de la organización de esta travesía que une Callasta con Santa Fe. Lo viviste por Domingo Vivo, lo viviste por donde beba. Por aire de Santa Fe. Aire para escucharte y estar...